Muy buenos días, apreciados estudiantes de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda. Les habla la licenciada Yelixia Rodríguez del sexto grado. En nuestra clase número 5 de castellano estaremos hablando de un tema muy importante relacionado con la lectura. Aquí aprenderás a reconocer su valor y también estrategias para comunicarte eficientemente a través de la palabra escrita. La lectura es el proceso de interpretar un texto escrito. Significa que vamos a comprender algo leído y también implica poner en funcionamiento habilidades mentales. La lectura tiene diversos propósitos y estos pueden ser muy variados dependiendo de la intención con la cual seleccionemos un tema. A veces leemos para buscar datos específicos, también para estudiar o para investigar sobre algún asunto. Un propósito también puede ser leer para entretenernos o por placer. Por ejemplo, cuando leemos novelas, cuentos o historietas. Recuerda, cuando realizas la lectura es bueno que te formules preguntas, crea imágenes mentales, relee las partes confusas y también no olvides consultar en el diccionario para enriquecer tu vocabulario. Existen diferentes tipos de lectura, según sea nuestro propósito. La lectura rápida es aquella que hacemos cuando buscamos un dato determinado. Al leer, saltamos palabras del texto hasta que damos con la respuesta. En la lectura, exploratorio global es aquella que realizamos con la intención de tener una idea general acerca de un tema. La lectura profunda la realizamos cuando queremos entender totalmente un texto. Entonces, leemos detenidamente, subrayamos las ideas más importantes y reflexionamos acerca de lo leído. La lectura de repaso la realizamos para recordar los aspectos más importantes de un texto que ya fue leído. La lectura recreativa la hacemos cuando leemos por diversión o por entretenimiento.